La segunda parte de Cosas de mi País Estamos en la segunda parte de Cosas de mi País Vamos a ir a la ciudad de Durazno, en el corazón del país Hace poquitos días se estuvo realizando la decimosegunda fiesta d'Ámbar organizada justamente por esta firma que, bueno, agasajó a sus clientes y amigos en la ciudad de Durazno Vamos a presenciar lo que fue la actuación de Sebastián Amaro Soria También Larbanoa Carrero con Emiliano Muñoz y el Zurdo Bessio que estuvieron actuando Bueno, vaquillona con cuero, mesa de ensaladas Fue lo que D'Ámbar estuvo ofreciendo justamente a sus clientes y amigos Y estuvimos charlando justamente con uno de los coordinadores de D'Ámbar Martín Bueno, que nos evaluó lo que fue esta actividad y cómo surgió No, pero esa tiene que decir No, pero esa tiene que decir No, pero esa tiene que decir Te vine de recuerdo al amanecer Era la diferencia cuando Si creerás diferente cuando estabas tú A ver ahora Lo que nos inspira todo No hay nada más difícil Sufiendo que me esperan Y bueno, las comidas surgen un poco Lo que la marca buscaba Era de algún modo Agradecer lo que Lo que cada barista Lo que cada comerciante hace por la marca Devolverlo de alguna forma Y bueno, lo que se buscó fue Generar una comida en agradecimiento Y bueno Hace varios años que se viene realizando En un primer momento lo que se daba era dar un regalo Que era un producto nuestro Pero bueno Buscamos que algo Que tenía mayor repercusión Y generaba mucho más interés Era traer un show como el que estamos trayendo A cada comida Es una fiesta que se realiza en cada departamento Digo, por ejemplo Aquí se manejan tres departamentos Durazno, Flores y la zona de Paso de los Toros Pero se hacen otras partes del país Exactamente Son 20 las comidas que realizamos En cada departamento En realidad en el país Y lo que buscamos es Claro, que cada distribuidor tenga su comida Y bueno Y pueda invitar a sus clientes Y agasajarlos en esta noche ¿Cómo se viene imponiendo Danbar? Que es una firma Bueno, una marca que ya Está impuesta Si se quiere En todo el país Que es muy conocida Digo, ¿cómo viene trabajando? Mejor dicho Sí, en realidad Danbar es una de las marcas Del portafolio de Pernod Ricard Que es una multinacional Que se dedica a la comercialización De bebidas alcohólicas Y Danbar, sí Danbar es la marca líder en el Uruguay En venta en volumen Y dentro de los whiskeys nacionales Es ampliamente la más vendida ¿Cómo ha caído hoy Ante el público esta fiesta? Y no, la gente está muy contenta Y bueno Un poco lo que te comentaba Al principio de la charla Es justamente lo que buscamos En este tipo de evento Es agradecerle a nuestros clientes Que son quienes nos defienden La marca en el día a día Y bueno Darle esta fiesta Y ser nosotros como empresa Los que le damos el agasajo Y los hacemos que sea Una noche única para ellos Con todo el movimiento Que nos dio la selección uruguaya La Copa América El puesto importantísimo en el Mundial Hoy hubo un referente justamente De la selección campeona del 50 Sí, al CIDES La verdad que fue un placer Poder tenerlo acá ¿Cómo surgió eso? Y bueno El show principal es Larvanoa Carrero Y uno de los temas Que ellos tocan en la noche Está vinculado al CIDES Y en realidad a lo que se logró En el 50 con Uruguay Y bueno Nos pareció una buena idea Traerlo también a él Que es un referente Y bueno Creo que tiene los valores De la marca El hecho de ser ganador De ser un referente Creo que es parte De lo que es Danbar Lo que busca hacer Es estar siempre cerca Del consumidor Y sentirse bien uruguayo Como es nuestro whisky Y bueno Creo que al CIDES Lo demuestra De la mejor forma Por la calle De un ano Ya el buscí Aquel boliche Viejo de ramal Donde el tinto Cabano Dilujo En el aire Su cosa de hotel Pregúntele al Quintano Si no vio Si no lleva En su casa Por ahí En el alma Del convento De Cualegra Que allá Comienza el bocuel Y el paquil Por la madrugada Y a tu narganta Ya desafinado El recuerdo Canta Y en esta ocasión Tuvimos la posibilidad De entrevistar A uno de los campeones Del año 1950 Con la selección uruguaya Campeón del mundo Estamos hablando De Alcides Guilla Que estuvo presente Y estuvo participando De lo que fue Esta decimosegunda Cena Danbar En Durazno Con él Estuvimos charlando Del momento De la selección uruguaya En la Copa América Con ese cuarto puesto En el mundial Justamente Y también El momento por el cual Está pasando El fútbol uruguayo Con Alcides Guilla Estuvimos charlando Uruguayos campeones De América y del mundo Esforzados atletas Que acaban de triunfar Muy alegre Porque Uruguay Hacía tiempo Que los mundiales No figuraban Y acá por suerte En Sudáfrica Anduvo muy bien La selección Llegó al cuarto puesto Yo esperaba Un poquito más ¿No? Pero igual Que conformarse Y después tuvimos Este La alegría enorme De haber ganado De la Copa América Eran otros tiempos Aquellos Bueno Si Cambió todo Este Cada año Va Mejorando O empeorando No se como será Pero este En la vida Todo cambia Y el fútbol No podía ser una excepción Tenía que seguir Escalando Y cambiando Un poco El sistema El sistema De juego ¿Qué recuerdos Le trae a esa época? ¿Qué recuerdo? Bueno El recuerdo siempre Me lo llevo dentro De mí ¿No? Este Más cuando llega La fecha Del Mundial de 50 Es algo muy lindo Muy íntimo Que llevo dentro de mí Y a veces No hablo mucho Del 50 Por respeto A mis compañeros Que no están ¿Sabes? Y entonces Guardando un poco De silencio Es el respeto Que puedo tener Sobre ellos ¿Cómo ve Alcides El fútbol nuestro El fútbol uruguayo Hoy? Bueno El fútbol uruguayo Este Ha subido un poco Porque estaba muy Muy bajo Un poco Un poco olvidado Pero creo que El nivel de juego Ha aumentado Creo que Vamos por buen camino Y esperamos Que ahora En el 2014 En el 2014 Podamos llegar A lo que sé Bastante lejos Yo espero llegar A una final Y sobre todo Como así Bueno Recién escuchábamos Que hablaba De que le gusta 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 Acampar Y eso bueno También será parte De su vida cotidiana Y de su tiempo Y de su tiempo Recuerda ¿Qué edad tiene? 85 años Se le ve muy bien Por suerte No viene Yo todos los meses Voy al médico Cada tres meses Me hago un chequeo Por suerte Me ha dado todo bien Bueno y nos vamos A una nueva pausa Ustedes pueden Comunicarse con nosotros A través del teléfono Que sale en pantalla Gracias a todos Los que se comunican Y nos ponen De que lugares Parajes Estancias Ciudades Nos miran Que es lo que están haciendo Mientras miran Cosas de mi país El agradecimiento A todos Son cientos Los mensajes Semana a semana Y bueno Por supuesto Agradecemos a todos Por esta linda posibilidad De que nos dan De poder saber De cuantos lugares Y zonas Ven cosas de mi país La pausa Volvemos enseguida Hay mucho más Para compartir Realmente No lo esperábamos Venir a un estudio Profesional En grabación Y grabar Nuestros primeros Dos temas Que para el futuro Para nosotros Puede ser muy Imprescindible No